La Iglesia Católica vive el mes de octubre dedicado mundialmente a despertar el espíritu misionero. Por eso siguen llevando la palabra de Dios a los privados de libertad, dijo el padre Edi Rojas, responsable de la pastoral penitenciaria Tipitapa. Nos hemos organizado conforme al espíritu de nuestra Iglesia, que es misionera, por naturaleza es misionera, y tenemos mucha organización dentro, en el cual se nos hace fácil para poder evangelizar. Recordar que es un lugar bastante complicado, difícil, pues, por lo que están en celda, y es una cantidad considerable. Entonces, estamos organizados de una manera que se sale a evangelizar diario. Tenemos una cantidad de misioneros internos que se les sale a evangelizar celda por celda, y además se tiene organizado en cada celda al grupo católico, al misionero católico, que también hay rezo del rosario, celebración de la palabra, hay mucha oración por las misiones, orar por aquellos privados que están en otras partes que no pueden ellos incluso vivir su fe, orar por los misioneros que están en lugares difíciles. El Padre Rojas dijo que durante este mes, llamado Mes de las Misiones, se intensifican la animación misionera, la oración y la evangelización a los privados de libertad. Estamos organizándonos ya incluso también para clausurar este año, este mes misionero, en el cual la Iglesia de por sí siempre estamos en trabajo fuerte, pero este mes misionero hemos redoblado esfuerzo para poder llegar a aquellas personas y a los corazones de aquellas personas para que puedan conocer al Señor, conocer la verdad de la Iglesia. Tenemos ahí también 10 sacerdotes que están colaborando incluso conmigo en el trabajo interno de los privados, y tenemos también los laicos que visitan de diferentes parroquias a la Iglesia en las cárceles. Ahí estamos pues fuertemente organizados y trabajando, respondiendo al llamado del Papa. Yo no tengo ningún problema, verdad, de ir a evangelizar, trabajar, pues estamos haciendo... Ayer casualmente tuvimos una reunión con todo el alcaide y los jefes de departamento para ver cómo superar algunas ciertas dificultades que se han tenido, pero no propiamente con los funcionarios, sino con una gente que está por ahí, que siempre hay algún pie de tropiezo, pero los funcionarios sí están abiertos a lo que nosotros evangelicemos. Noticias 12, Armando Amaya.